Tal como estaba programado, el próximo martes 25 de enero se regresará a clases presenciales de manera escalonada en Tabasco, informó la secretaria de Salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández. La funcionaria estatal señaló que los grupos de alumnos deben de ser pequeños para que se respete la sana distancia y se pueda tener control de los niños, adolescentes y jóvenes, además de que no se retiren el cubrebocas en ningún momento. Destacó que el gremio magisterial ya cuenta con sus dosis de vacuna contra el COVID-19 de refuerzo. Nosotros hemos estado trabajando en conjunto con ellos y se van a iniciar las clases el martes 25 escalonadas, como estaba planteado. Hoy todos los maestros están protegidos y pues yo creo que los niños es más urgente que regresen a la escuela, que se queden en tu casa. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.